En los mercados, porque Adriana Palacio está viendo las verduras, primero me parece, ¿no? ¿Y el pollo? Vamos a preguntarle a Adriana. Mira, mira, a tu pedido. Lo que le encanta, señora Castellumendi. Porque Adriana sabe que siempre estás preocupado tú con el precio del pollo. Mira, mira, ese emblema de la alimentación peruana. Estamos contigo, Adriana, ¿cómo estás? ¿Subió el precio o no? ¿Cómo agarra el pollo? Así es, compañeros, lamentablemente ha subido el precio del pollo. Vean, aquí las mamitas al ajusto, se están pagando, están juntando sus moneditas para poder pagar. Dígame, por favor, ¿cuánto está el kilo del pollo? 12 soles ahorita. ¿12 soles? ¿Antes cuánto estaba? Antes se manejaba a 9.80, era lo máximo que llegaba. A lo máximo era 9.80, ahora 12 soles. Ahora 12 soles, es demasiado ya. ¿Y qué te dice la gente? La gente se asombra, normal, siempre busca lo más acorde a su bolsillo, pues, menudencia, toda esa cosa. Por ejemplo, si en mi familia somos 8 o 10 personas y necesito un pollito entero, ¿cuánto me saca? Grande, 42 soles, 30 soles un pollito. 42 soles un pollo grande. ¿Y antes cuánto me saca? Antes te costaba 28 soles. ¿28 soles? ¿De ese cuánto que está sin la situación? Ya tiene ya como dos meses ya, sí. ¿Y ustedes acá hasta la menudencia, que tampoco lo han comprado? Esa se llevan a 250 el kilo, filetes 20. ¿Y la cabecita del pollo también está acá? Dos cincuenta se también. ¿Repleto esto acá? ¿La espera de que alguien lo quiera comprar? La espera de que alguien lo quiera comprar. No, y la gente está acá estresadita, vean, las mamás están paseándose por acá y no compran. Vamos a avanzar porque no es el único, señorito, usted quiere su pollo, ¿no? Está elevado el precio. Vamos a avanzar para mostrarles acá también cómo está, a ver, la situación. ¿El pollito, señorito, cuánto está el kilo? Once, mi amor. Once, ¿cuánto estaba? Estaba doce. Ah, bueno, ya, ok. Entonces, vean, acá está la espera de que alguien pueda comprar. Señorito, ¿la gente qué le dice por el pollo? ¿Se quejan o no se quejan? Bastante está quejando, quieren, están cambiando, están llevando más o menos de hinchas que pollo entero. ¿Y otros se van y buscan pescado? Sí, están comprando pescado. Otras cosas, menestras, están complementando con lo que pueden, pero... ¿Están viendo con qué reemplazar? Sí, están viendo, pero gracias por nuestro mercado. Un ratito, yo voy a hablar, por favor. Ya que estás acá, un ratito. Por favor, por favor. Gracias a nuestro mercado cooperativo Ciudad de Dios, agradecimos nuestro público que viene cada día, pero un ratito. Estamos en la semana, en la semana del cuaresma, hay que rezar 40 padres nuestros todos los días. Espérate, espiritualmente, espiritualmente abremos nuestro corazón para nuestra patria. Espérate, espiritualmente, recemos para el Señor de los Milagros, siete padres nuestros, siete abimarías para nuestra patria. Bueno, vamos a seguir avanzando para mostrarles también el precio del huevo, que también se ha elevado el precio del huevo. Mira, acá están los pollitos que todavía no... Vamos a continuar entonces con el precio del pollo, pero queremos ver las verduras. Un montón, hay un montón acá de pollitos. Señor, a ver, vamos a acomodarnos por acá. Adriana. Adri, ¿nos escuchas? El precio del... bueno, así es, vamos entonces con el precio de la verdura. Eso mismo. Sí, porque ya el precio del pollo ya nos perturbó. Estamos por desmayarnos. Nos perturbó el precio del pollo, Julio. Ya nos quedó claro, ya nos quedó claro. Amiga, por favor, caserita, ¿cuánto están las verduras? A ver, un tomate, el kilo de tomate, a ver si me ayudas. Por favor. Aquí, aquí, aquí está mi amigo, a ver. Cacerito, ¿cuánto está el kilo de... el kilo de... el kilo de tomates, amigo? ¿El kilo de tomates? 3.50. 3.50 kilo de tomates. Sí. Limón, limón. ¿El limón cómo está? ¿El precio del limón? 5.50. 5.50. Ya se ha normalizado el precio. Ya ha bajado, estaba a 10 soles. Claro, ha bajado ya un poquito porque estaba más elevado. Estaba cerca de los 10 soles más o menos el kilo de limón, pero ya ahora el amigo nos ha dicho que ya está a 6 soles el kilo de limón. La yuca. 4.20. 4.20. 4.20 está el kilo de yuca. La papita blanca. 2.20. La papita amarilla. 4. 4. Ah, está. Ya se ha normalizado, digamos, por esta zona. Entonces, el pollito y el huevo se ha elevado, pero en el caso de los limones, los tomates, la papita, ya el precio se ha normalizado. Vamos a seguir avanzando para mostrarles más cositas. Aquí, aquí, señora, señora. Tomate. A ver, ¿dónde está la...? Uy, la señora se me ha escapado. Vamos a hablar con algunas caceritas, señora. ¿Qué tal? ¿Cómo está el precio, señora? ¿Los precios? Señora, ¿puede comprar o no puede comprar el precio del pollito o va a buscar con qué reemplazar la carta? No sé, yo compro acá, nada más, con un solo sitio y... ¿Está ajustándose para poder hacer la compra ahora? Está muy caro, sí. Está tratando de, claro, está tratando de ver con qué reemplazar el pollito porque se ha elevado un poco, señora. ¿Qué tal el tema de los precios? ¿Ha podido realizar sus compras? No, con normalidad. A ver, vamos a seguir acá. Caballero, ¿qué tal? Vemos acá que están juntando las moneditas para tratar de comprar verduras. Tengo sencillo, digo. A la puta, está con el sencillo acá, señor. Ven, cada vez que vengo al mercado me da miedo. Usted ya con los pelos de punta. Sí, asustado. ¿Qué ha comprado, entiendo? Pescado. Es que no ha comprado pollo, ahora no está comprando. El pollo está carizo, no tengo que comprar pollo. Justamente lo que estábamos conversando. Y dígame, ahora, verduritas, ¿se va a volver vegetariano? Sí, pescado y verduras, para aguantar hasta fin de mes. Mire usted, la gente se va a volver vegetariano porque si no, no pueden llegar a fin de mes. ¿Y qué ha comprado entonces acá? Un poquito de perejil, voy a comprar apio para un cubo y pescado con arroz. ¿Hace un live usted a partir de la... Arroz a las jardineras, sí. Seguir conversando con las mamitas de acá. A ver. Jelito, ¿qué va a comprar usted? ¿Qué tal? Estamos en vivo, cuéntenme. Estoy comprando ají. ¿Qué va a ser el día? ¿Y la alcanza con la alcanza para hacer su... ¿Voy a hacer mi juane? Sí, sí le alcanza. ¿Sí le alcanza? Ah, mira, va a comprar su juaneja. Vamos a seguir entonces conversando con más mamitas. A ver, por este lado de acá, que las veo preocupadas, señora, las veo preocupadas a usted. Estamos acá en vivo. ¿Cómo está haciendo usted para comprar su mercadito? Ah, imagínese. ¿Qué le preocupa? El precio del pollo, el pollo, el huevo, el aceite. ¿A usted que le gusta bastante el pollo? Sí, exacto. A todos los peruanos nos gusta el pollo, pero se ha topado con esto así. Ya no vamos a comer pollo, ahora vamos a comer puro pescado ya. Ya va a reemplazar el pollo por el... Y dígame, ¿qué va a preparar el día de hoy? Este, seco, seco de pollo. ¿Seco de pollo? Ah, seco de pollito. ¿Y ha comprado ya verduras? Todavía no, y recién voy en el pollo y esto es lo que me ha salido en el pollo. A ver, ¿cuánto le ha salido? 59.96 soles. Dios mío, todo esto va a pagar ya. Ok, bien, bueno, esa es la situación. Entonces las mamitas están preocupadas, el precio del pollo ha subido y el precio del kilo de huevo también aquí en el mercado Ciudad de Dios. Y seguramente también en otros mercados, compañeros. Esta es la situación. Listo, Adriana. Bueno, que nos quedamos en su sobra con...